San Guido María Conforti Venciendo la resistencia de su padre, en 1876 entró en el seminario, donde realizó brillantemente sus estudios, distinguiéndose por su diligencia, pidad y obediencia. Durante sus estudios de teología, el Beato Andrés Ferrari fue su rector. Sin haber sido ordenado sacerdote, San Guido fue nombrado vicerector del seminario, tarea que continuó realizando después de su ordenación sacerdotal que tuvo lugar el 22 de septiembre de 1888. En esta misión, pudo mostrar sus elevados dotes de educador, siendo un modelo para los jóvenes seminaristas, por su testimonio de santidad y caridad pastoral. Su vocación sacerdotal y misionera había nacido a los pies del crucifijo. No es posible, escribió, fijar la mirada en este modelo divino sin sentirse empujado a cualquier sacrificio por grande que sea. El 9 de junio de 1902, el siervo de Dios fue llamado a regir la arquidiócesis de Rávena. El día de su ordenación episcopal, pronunció los votos religiosos, junto con el voto de dedicarse sin reservas al anuncio del evangelio. En Rávena, la enfermedad le obligó a largos periodos de inactividad. Su profundo sentido de responsabilidad pastoral hacia el rebaño que le había sido confiado le llevó a presentar su dimisión. A finales de 1907, el santo padre confió al siervo de Dios la diócesis de Parma. Durante 25 años, él fue buen pastor, signo viviente de la solicitud maternal de la iglesia hacia todos los hombres, tanto fieles como infieles, por su preocupación particular por los pobres y los más débiles. El 5 de noviembre de 1931, consumido por su insaciable tarea pastoral, habiendo recibido devotamente el sacramento de los enfermos y el santo viático, después de haber profesado públicamente su fe y haber implorado la bendición de Dios para su clero y su pueblo, Sanguido María Conforti entró en la casa del padre. El Papa Juan Pablo II lo beatificó el 17 de marzo de 1996. Sanguido María Conforti, ruega por nosotros.